Sírvame una copa amigos de esos licores más fuertes que me quiero emborrachar Su voz y su destreza en el arpa la llevaron a lucirse en los escenarios más impensados Pero hoy, para las cámaras de la banda del Chino, nos revela su verdadera pasión Qué rico por Dios De las manos de nuestra querida Laurita Pacheco Sale derechito para la mesa el caldo blanco Qué tal amigos, los invito a que vengan a almorzar, a comer, a pasar un momento agradable Aquí, en las chombas arequipeñas de Laurita Pacheco Laurita Pacheco es toda una guerrera Y una vez más, nos demuestra que no existe obstáculo alguno que la frene Este es otro de Laurita Pacheco que vamos conociendo Caramba, le hemos visto cantando, tocando el arpa Ey, yo te quiero y te amo tanto Loquita me tienes mi amor Te hemos visto brillar en el artista del año Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira que parecen tus pulseros, mira que parecen tus pulseros Esos tus ojitos hechiceros ¡Baletazo! ¡Tres, tres, tres! ¡Piestas, diez! ¡A la reggaetora! La verdad, les juro que para mí cocinar es un placer, me encanta mucho la cocina Este ha sido un sueño familiar, desde que nosotros llegamos a Lima Somos arequipeños y zapateros y zapatos, lento pero a paso seguro El 2020 fue un año lleno de tristeza y dolor Estuvimos con ella cuando un fatídico incendio la despojó de todo Tenía una salita personal para hacer mis producciones musicales Y con lo que planeaba pues hacer un nuevo disco, pero bueno ya todo ha quedado en ceniza Y al cabo de unos cuantos meses, las malas noticias volvían a tocar su puerta Con un panorama nuevamente devastador Toda mi familia ha sido infectada por el COVID-19 Probablemente yo también esté infectada Pero gracias a Dios, como es Dios de grande que yo no tengo los síntomas Y estoy acá de pie para sacar adelante a toda mi familia Ha renacido literalmente de las cenizas, Laurita Como el gato feliz Les estoy muy agradecida a la banda de Chino, a toda la producción Ustedes son como unos ángeles para mí porque les juro que han estado en todo momento Y en los más tristes, de verdad Y gracias por todo el apoyo que me han dado Estoy muy agradecida, no quiero llorar Hoy es otro el semblante Las manchas en las paredes producto de la humareda ya fueron limpiadas Los malos recuerdos erradicados Y junto a mamá Julia, su madrecita Cumplen el sueño de tener su propio restaurante Sinceramente, Laurita, ¿qué tal chazón tiene? Ay, mejor que yo Mejor que yo hace, sí, de verdad Este sueño empezó de cero Incluso antes de la pandemia Lleno de préstamos bancarios Y deudas que no perdonaron retrasos Vamos a servir el nuestro Uy Qué rico suena esto, por Dios Uy, sí, no, no Esta es la parte que ustedes no conocían de la Uta Pachete Realmente para mí es una alegría poder cocinar Para toda la gente linda Y acá estamos Un millón de gracias a todos y cada uno de ustedes Y no olviden que nos estamos esperando de martes a domingo Con los ricos platos arequipeños Aquí en las chombas arequipeñas En San Juan de Lirigancho Con la atención de acá su servidora Laurita Pacheco Una cantadita, una tocadita Y su riquísimo plato arequipeño A mediados de agosto que ya empezamos también las tiras Voy a Juliaca, me voy a Bolivia Estaré lanzando el nuevo disco ahí en Bolivia Y bueno, que sea lo que Dios quiera Ahora su mirada transmite esa alegría que lleva en el corazón No está sola Y esta es su manera de retribuir tanto amor La gente nos ha apoyado Como decir un abrazo te doy Hay gente que sí nos quiere La gente nos abrazó Como dice mi mamá Me enseñaron, me dieron una gran lección Y esta es su manera de retribuir tanto amor Y esta es su manera de retribuir tanto amor Y esta es su manera de retribuir tanto amor Y esta es su manera de retribuir tanto amor Y esta es su manera de retribuir tanto amor Y esta es su manera de retribuir tanto amor